Claro que sí, Monchi, otro que tiene la eterna juventud. Felicidades, pero por lo que vi ahí, yo creo que tú estabas compitiendo con Merian. Sí, muy bello, muy bello. Gracias. Tú eres una de las figuras que quizás no vimos en los premios y que la gente le agradaría ver, porque los artistas dominicanos es lo que uno quiere ver y muchas veces invitan a los que no conocen. El ticket mío se lo dieron a Pacheco. O a Feli Sánchez, o algún compromiso que tenían por ahí. Pero no hay problema. Pero tú sigues trabajando. Seguimos trabajando y quiero a toda la gente de Pacheco. Felicito a Edilenia y a toda la producción, porque yo tenía mucho tiempo que no veía un Casandra tan internacional con una imagen, sonido. Pero muy pocos detallitos se fueron, pero muy pocos. Muy pocos. Yo creo que en general fue un palo. Una satisfacción para esta productora que debo felicitar también a Divertido con Hoshi, donde ella produce el año completo y se llevó la estatuilla del programa. Y esperamos que el año que viene sea el premio de los artistas, no de los políticos, de los peloteros, de los psíquicos, de los que se o quien. Porque estamos en, ¿verdad? En el OCA tú ves actores y actrices. En los Grammy tú ves gente que tiene que ver con la música. Aquí nos hacen. Aquí nos hacen muchas vejadivas. Enseñando vestidos que no sabemos de dónde los sacaron, porque dicen precios que no son y quién se los pagó. Pero nosotros queremos ver artistas. Monchi, háblame de tu carrera. Mi tema nuevo, por eso ustedes tenían tiempo que no me veían por aquí, por mi casa, por el show, era que estaba metido en el estudio de grabación. Luego de los trabajos que tuvimos en diciembre, normales que tienen todas las agrupaciones, vino lo del asunto de Haití. Eso le echó un balde de agua fría a todo lo que es el espectáculo, porque lamentablemente fue algo muy trascendental. Lo lamentamos muchísimo. Estuvimos participando en actividades profondas para la causa. Pero aproveché entonces y me metí en el estudio de grabación. Tengo mi tema nuevo que ya está, comenzó a sonar en la radio nacional. Se llama No Puedo Olvidarla. Tengo un tema de composición de Marco Antonio Solís, que popularizó Marisela en los años, yo te aviso. Yo no me acuerdo mucho. Pero es un tema muy bueno. Arreglo de mi hermano, Feli Tavares, ese gran músico, gran persona. Le digo, a veces le dicen Maridalia, pero yo no me meto en eso. Pues sí. Entonces quiero decirte que, anunciarle a la gente, para que vean que calladito, pero estamos trabajando. La gente de Mama Juana, en Miami, atención, la gente de Mama Juana, estaremos ahora en abril, el 22 de abril. Mi amiga Lida Caballero, una gran empresaria, una gran mujer, estamos con ella el 22 de abril en Mama Juana. Y a la gente de la parte este, de Nueva York, New Jersey, Boston, y toda esa zona, estaremos a partir del 9 de abril. Estaremos visitando, trabajando, tocando, y, o sea, se están haciendo muchas cosas. Monchi, Fernando Villalona se prepara para celebrar su 40 aniversario. Monchi, ¿no ha pensado también celebrar los años que tiene la música? En el merengue, yo, ahora el 3 de abril, atención muchachas, ya. No son tanto, María, no son tantos. Mira, yo cumplo 23 años en el merengue, 23, ahora el día 3 de abril. 40 de edad. Y 40 de edad. Tengo 40. Pero en la música, en la música, completándolo con lo que fue Mermelada y todo lo que he hecho, desde que grabé mi primer tema, yo grabé mi primer tema a los 10 años. Tengo 30 años en la música. O sea. Que no es fácil. No es fácil. Porque yo comencé con Pedro Fernández, con Chayán, con Luis Miguel, su misericordia. El que no se acuerde aquí de Mermelada no vivió en su momento, ¿eh? Sí, 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 Mermelada fue todo un suceso. Le doy gracias al señor Luis Quento, le mando un abrazo grandísimo. En estos días tuvieron los puestos de Mermelada aquí en el país y nos íbamos a hacer unas reuniones y eso. Atención, mi hermano, Frédéric Martínez, el Pachá, tu amigo. Ah, mi amigo, claro que bien. Frédéric Martínez, el Pachá. Estaré en tu programa el día 10, sábado 10. Que es, atención a toda la gente de Nueva York, el Pachá es mi hermano, es mi promotor número uno en la ciudad de Nueva York. Gratuitamente. Te iba a decir que tú gastas un dinero, un dinero. Oye, el Pachá, yo diría que uno de las personas del medio, locutores del medio, más agradecidos que hay en el ambiente, en la música. El Pachá y yo somos amigos de Santiago y nunca, cada vez que voy a Nueva York lo llamo y siempre está para mí. Me lleva a los programas, mi tema siempre lo pone el Pachá, yo lo amo. Bueno, él dice que yo soy su hermano y yo soy su hermano. Bueno, vamos a darle apoyo a Monchi con este tema, a los musicalizadores, ¿verdad? Sí. Le darte muchísimos éxitos y vamos a ver.